Cuando lees un resumen de vida hecho por ella misma, no puedes evitar sentir la adrenalina fluir, así como la experimenta ella practicando un deporte que lleva tatuado en la piel. Sabrina Magauran, seleccionada nacional de balonmano, tiene una peculiar forma de describir su día a día. Por mochilas, la del gimnasio por la mañana, la del uniforme de la universidad, la del uniforme para trabajar y la del entrenamiento nocturno. Por supuesto, en los últimos meses las rutinas han cambiado, pero la actitud y el ánimo siguen a tope. Nació en el seno de una familia con sangre deportiva. Su mamá practicó la natación y su papá era corredor. Aunque probó más de una disciplina durante su niñez, fijó sus ojos en el balonmano, con el que ha sido campeona centroamericana y en el que empezó su camino desde los 12 años. Sabrina, además de atleta, es veterinaria. Su amor por los animales fue heredado por su mamá, con quien comparte profesión. Le encantan todas las formas de arte y de no haberse enfocado en el balonmano, cree que habría sido pentatleta. Representó a Guatemala en Ligas de España. Empezó en la Universidad Politécnica de Valencia. Luego desarrolló sus habilidades en el Club Aula Cultural de Valladolid. Y finalizó en el Handball Club de la misma ciudad. Los apoyamos en todas sus competencias, disfrutamos de sus triunfos y vivimos con ustedes la pasión por Guatemala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.